La gente no quiere lo que tú haces. Por eso hoy te traigo una historia. ¿Tú comprarías una broca de 5 milímetros? ¿Por qué sí? ¿O lo que necesitarías es un hueco de 5 milímetros para colgar algo en la pared? Entonces reflexionemos. Seguramente no es solo por el colgar el cuadro, sino por la sensación que te produce, por lo que quieres proyectar a la gente que visite. En fin, las emociones. Luego la fórmula es identificar qué emociones provocan tus soluciones o servicios.